...y disfruta de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres o cómprate una dada si te quieres, igualmente te asesino de mujer en callar Májala, como una sobre dosis de ternura, abrícala con besos y dulzura contaje a las de todas tus locuras, no andará con flores, con canciones, con el caballero que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los que hayan